Recorden, ¿sale? Directamente desde Series Productions, Mr. Pucha, junto a Mr. Frostry City, papi, dígale. ¿Quién sabe la que hay, papi? Aquí no se ronca, aquí se amanece, aquí no se habla mucha mierda. Desde el Brown, 718 para 787, el mundo entero, hijueputa. Vuelve sin ir al gimnasio, papi, estamos chismes. Directamente desde el Brown New York, detrás de las cámaras, San El Profeta, papi. Vuelve a matar la liga. Un secreto, papi, viene a matar la liga, Mr. Pucha, produciendo en la casa. Llega a la mente, Jerry Productions, Rastrillo Music, dígale. Dígale. Room Entertainment, papi. Room Entertainment. Flohack.net. Elcorillo.net. Papi, Foconeo.com. Papi, estás matando la liga. Foconeo.com, dígale. Foconeo.com. La Barbie. Papi, saludo a Guelo. Saludo a Malcriao. Saludo a Regretton94, papi. Yo creo que paró, o no. No, 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 dale, dale. Salud Roja, por eso. La cámara no quiere, óyeme, papi. Todavía, pa.